¿Cómo invertir mis primeros 100 dólares? ¿Cómo harías vos? Vamos a ver eso con Johan. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Coiler TV. Esto es Bull vs Bear. Esto es versión comienzo, versión RetroTrack 2020. Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Alejo. Y eso que estamos volviendo a nuestros inicios, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo, porque tuve un problema en el cuello. Y no puedo mover mucho el cuello. Un mal movimiento. Pero si usted me ve que hubiera... No sé, me dijeron que es por la pose de la computadora, la verdad que no sé. O sea, hoy más que nunca voy a estar mirando la cámara derecho y fijo. Así, quieto. No porque quiera. Bueno, hoy no podemos ver físicamente, pero bueno, nada. Estás ahí desde tu casa y yo desde la oficina. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, no va a cambiar en mucho. La dinámica va a ser la misma y no voy a tener ningún tipo de... ¿Cómo se dice cuando uno le tiene respeto al otro? Compasión. Ahí está, esa es la palabra. Ya sabías que te iba a dar con esa. A ver. Bueno, ¿qué nos trae el día de hoy? Lo que me dijiste ayer. Querías competir. ¿Yo por qué? ¿De qué? ¿Cómo invertir los primeros 100 dólares? ¿Cómo los invertirías vos? ¿Cómo los invertiría yo? Y a ver a quién le va mejor. Sí, la idea nace de personas que nos han preguntado de cómo invertir 100 dólares en cripto o en general, ya que bueno, en Latinoamérica el sueldo promedio no es tan alto. O sea, debe estar por debajo de los 400 dólares, si contamos todos los países de Latinoamérica. Y eso hace que 100 dólares sea un monto que si lo calculamos con el salario es un monto considerable. Es un monto que debemos cuidar. Y representa un cuarto aproximadamente de un sueldo. Y no todos los meses supongo que podemos ahorrar un cuarto de nuestro sueldo. Siempre hay cosas que pagar, impuestos, se rompió la heladera, hay que cambiarle las cubiertas al auto, no sé, cosas así. Pero bueno, supongamos que tenemos 100 dólares. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Vale todo? Sí, sí, vale todo. Donde lo podamos meter, que no lo perdamos, obviamente. Ok. No, bueno, no, no, no. Puede pasar, puede pasar. Sí, sí, hay riesgo como en toda inversión. Ok. Yo te voy a desafiar el doble. Vamos a ver si vos lo lográs o si lo querés hacer. Yo, de mi parte, lo voy a hacer como va a ser tipo un gran hermano mío. Yo voy a hacerlo en realidad. O sea, lo que voy a decir lo voy a hacer realidad. Y vamos a ver a dónde llegamos. Me gusta, me gusta la apuesta. Vamos. Ok. Bueno, ¿querés empezar vos? Yo ya tengo mi estrategia. O sea, la vengo pensando desde ayer a la noche. Dale, dale, comienza tú, que obviamente estás un poco más delicado de salud. Entonces, dale, adelante. No me va a ver nada. Bueno, ¿qué haría yo con los 100 dólares? Vale todo. Dijimos vale todo. Sí, vale todo, vale todo. 100 dólares representarían en Argentina, en Argentina, unos 14.000 pesos en este momento. ¿Ok? ¿Cuál es el salario base? ¿Cuál es el salario base allí? Sí, 20 y pico, 27, 22, editor. ¿Lo tenemos? Creo que está 23, 24. 23, 24. O sea, 100 dólares es por encima de la mitad del salario base. No está chequeado, ¿eh? Sí. Ok. ¿No está chequeado? No, no, no. Ah. Lo normal es que me digas, está chequeado. Pero bueno, vamos con él. Bueno, estamos muy normales. Está bien, vamos con él, no está chequeado. No está chequeado. Bueno, 100 dólares. ¿Qué hago yo? ¿Me compro? Escuchate bien. Y lo voy a hacer. Voy a comprar una placa de video que se usó para minar durante 5 o 4 años aproximadamente. Una RX 570 de 4 GB. Y actualmente está en desuso porque la persona no quiere minar Ravencoin, quiere minar Ethereum. Y las tiene a la venta por un precio re modesto. Creo que algo de 12.000, 13.000, incluso a lo mejor 14.000. Si la voy a comprar son exactamente 100 dólares. Y en el mercado de reventa está aproximadamente 30.000. Algunos te quieren cobrar 35, 40.000. Usada. La locura. Nueva te la venden a 60. Entonces si nueva está a 60, la voy a vender a la mitad, que son 30. 30.000 pesos serían 200 y pico de dólares. Eso lo pienso hacer en 3 días. En 3 días voy a duplicar los 100 dólares. A partir de ahí voy a contar con 200 dólares que los voy a invertir en cripto. Ok, voy ahí. Voy, voy, voy. Voy yo. Ok, pero... Ok, bueno. En ese caso... No, no, pero el silencio. El silencio ese no lo editemos. Te prendí fuego. No, no, sencillamente estaba pensando que es una idea que es muy temporal. O sea, no está como que dentro de 3 años vaya a poder hacer lo mismo. Entonces en 3 años cuando haga este video es como... Bueno, pero ya las placas de la GPU, ¿dónde la consigo a ese precio? O sea, ese eres tú que tienes el contacto específico para conseguir esos 100 dólares y no creo que la comunidad tenga esa facilidad. No, bueno, bueno. Para, para, para. Yo acá estoy compitiendo con vos. No, no, yo acá estoy compitiendo con vos. Voy a arrancar con 100 dólares y yo voy a arrancar con 200 dólares. Eso es lo que sucedió acá. ¿Dijimos que vale todo o no? Te pregunté que empecemos a grabar sin contarte nada. Te dije, ¿vale todo? Y me dijiste, ¿vale todo? No, no, vale todo. Sí, no, está bien. Solamente que lo dejo claro porque a alguien que esté viendo el video no le va a servir exactamente tu estrategia para duplicar el dinero en 3, 4 días. Ahí te mueve el silencio. No, no, no. Mi silencio va con gestos. Con ademanes. No sé. Ya lo verás después en postproducción que es lo que hice. Nada. ¿Cuál es tu estrategia, Jogan? Te pregunto. Antes, a ver, que en realidad me tendrías que haber respondido cuál era tu estrategia. No venir a mortificar la mía. Vamos con la tuya. Bien, bueno, como yo quiero que este video, cuando lo vean en 3 años, funcione, lo que yo estaba pensando era, o sea, dos opciones. Una opción comprar... Una opción comprar acciones, una acción que puede ser, por ejemplo, dos acciones de Intel, que está casi en 100, bueno, creo que sería un poco más de 100 dólares, pero digamos que lo que alcance con 100 dólares, metérselo a Intel, por un lado, como para que puedas tener un, no sé, una ganancia de, pongámosle, un 30% de aquí a un año. Si las cosas van bien. Obviamente la acción depende de lo que hagamos, de lo que investiguemos. Y la otra opción sería meterla... Esto serviría mucho para, sobre todo, para países como Argentina, Venezuela, donde tienen mucho problema de inflación. Eso yo lo invertiría en dólares al 12% en alguna aplicación como Celsius o Nexo. Eso es lo que yo haría con 100 dólares el día de hoy, si no tengo chance de reposición. Es decir, si no puedo contribuir al capital mes a mes. O sea, es como que, mira, esto es todo lo que he ahorrado en mi vida, que hago con 100 dólares. Eso es lo que yo haría. Ok. Yo pensé que ibas a ser más arriesgado. No, o sea, yo te puedo lanzar una estrategia súper arriesgada con 100 dólares. Arriesgate, arriesgate, claro. Son 100 dólares que estamos dispuestos a perder. Multiplicar o perder. Arriesgate. ¿A qué plazo fijo a 12% anual? Dale, arriesgate. Eso me da 12 dólares en un año. Claro, pero la audiencia quiere saber cómo hace para invertir esos 100 dólares sin que luego se lo puedan convertir en 50. Bueno, lo que dijo Johan recién va a ser una estrategia en la cual no vas a perder el dinero. O sea, es algo completamente... Puedes perder un poco, pero... No, cómo, si estás en un plazo fijo. Claro, pero depende mucho de la inflación también del dólar y todo esto, o sea, de lo que pasa económicamente. Pero va a salir ganando, sin duda. Bueno, ahora dame una que te arriesgue, o sea, arriesgate. Bueno, arriesgándome ya, a nivel cripto, lo que yo haría el día de hoy es comprar un NFT. Un Non-Fungible Token, por ejemplo, esto que estaba vendiendo la NBA, son como tokens que representan algo único, como comprar, qué sé yo... Un ejemplo sería cartas de Pokémon, pero que están en la blockchain, entonces, de manera digitalizada. Hace poco se vendieron un montón de sobres de NBA. Si yo quisiera arriesgar con la opción de que se pueda perder el dinero, invertiría comprando este tipo de tokens. Te hago una consulta. ¿Esos sobres de NBA fueron largados por la NBA? Sí, 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 estuvo... O sea, son... Tienen la marca registrada. Ok, ¿y en qué blockchain fue? En la blockchain que lanzaba esta gente de CryptoKiri se llama Flow. En Flow, uno puede ir y comprar un sobre de NBA que contiene qué? Son como jugadas, cartas de jugadores, así. O sea, como... Tienen como una cantidad limitada. Es como Hearthstone. Compras un sobre y te vienen unas jugadas. Creo que son tres jugadas. ¿Y hay repetidas? Sí, o sea, se puede haber repetidas. Ok, pero cada sobre es único, porque es un token. Claro, pero la jugada o la carta que te puede salir, pues, está repetida. O sea, hay una cantidad limitada de cartas del mismo tipo. O sea, por ejemplo, hay X cantidad de cartas de LeBron Jens, por ejemplo. Un ejemplo así, no sé si sale así exactamente, pero eso. Ok, para, 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 para. Entonces, Bull vs. Berk, conmigo ya recuperado, hagamos un programa de NFT. Ok, la otra semana. Y claro, hacemos un programa de Non-Fungible Token. Token que no es posible tocarlos, es la traducción. No, bueno, que no, o sea, que primero que son únicos, que no se pueden intercambiar, no lo puedes dividir, ese tipo de cosas. Ese es más el tema del NFT. Ok, bueno. Vamos a dejar entonces para el próximo programa. A ver, toquemos bien lo que es NFT. Eh, me toca, me toca a mí. Bien, ¿qué puedo, qué voy a hacer yo? Yo tengo 200 dólares, no 100, y lo voy a demostrar porque tengo 200 dólares. Lo voy a filmar, después le voy a mandar todos esos videos así que voy a filmar con el celular, en cualquier lado del barrio, para que nuestro editor lo ponga bonito y sea calidad Coinerity TV. No, pero para, para, para. No, 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 no. Solucioná, me lo hago. Llegate una cámara, ponéle voluntad. Ponéle voluntad. No, esas cámaras son muy raras, son muy raras. No sé ni dónde está el botón de on en esas cámaras, son muy raras. El otro día quise prender una cámara, ¿sabes? Cuando estuve cinco minutos estuve para prender la cámara y no la prendí. Tuvo que venir alguien y yo apretó, no sé qué. O sea, es una cámara de foto, uno que se imagina que le acaba de prender. Tengo uno para disparo, uno para prender. No, hay un botón al costado chiquitito, cuadradito, así el on. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué te pasó, Canon? ¿Qué te pasó? No, Canon. Después dice que grabarse es apretar un botoncito tan fácil como ese. Dale. Tengo el mensaje, lo voy a mandar. Por favor. Voy a cagar a ti. Bueno. ¿Te tocaba a ti? Bueno. Sí. Ay, Dios mío. ¿Por qué acepté hacer esto sin tenerlo cerca? Bueno, recuerden, nada. 200 dólares. ¿Qué voy a hacer yo con los 200 dólares? Número uno, me voy a meter a un broker de acciones internacionales. En este caso de la bolsa de Nueva York. Me voy a comprar una acción entera de AMD. Está 80 y pico, 81 dólares aproximadamente. Me voy a meter a una casa de intercambio de criptomonedas. Me voy a comprar un token de Polkadot, o sea, una moneda de Polkadot, no un token. Bueno, sí es el token. La moneda de Polkadot, un dot. Y me voy a comprar lo que queda el resto en la moneda de Nexo. Eso es lo que voy a hacer con los 200 dólares. Y les voy a estar mostrando de acá. Cuando me lo pidan ustedes, tres meses, voy a tener un porfolio ahí armadito. De cómo vienen esos 200 dólares. Obviamente, primero les voy a mostrar. Agarro la placa, porque la placa yo me imagino en qué condiciones está. Hay que limpiarla, hay que arreglarla, hay que flashearla, hay que acomodarle todos los drivers para que sea funcional la placa de video que voy a comprar con los 100 dólares. La voy a vender después. Y en el momento en que realmente tenga los 100 dólares, ahí es cuando... Perdón, los 200 dólares, ahí es cuando voy a hacer todo lo que dije recién. ¿Qué te pareció mi estrategia, Shokan? Ok, bueno, sí, sí. Vamos a eso. Entonces, o sea, yo arranco desde ya con 100 dólares. O sea, yo tengo 100 dólares. Ok, va. Me parece bien. Voy a arrancar ya. Yo voy a arrancar ya también. O sea, si querés, lo llamo ahora. No, no, voy a hacer dos cosas. Voy a comprar NFT. O sea, voy a meter 200 dólares para estar en la misma jugada, ¿no? No, 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 no. Vos dijiste que valía todo y que arrancábamos con 100 dólares. No, no. Acá la audiencia, por más que te ame, te la tenés que bancar. Bueno, ok, va, sí va, porcentualmente. Arrancamos los 2 con 100. Ok. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces... A ver, para, para, para. Dejen en los comentarios a ver si Shokan debería arrancar con 200 dólares o con 100. Pero sean serios, loco. O sea, no le den tanto amor a él. No, no te rías, porque siempre te dan amor a vos. No le den tanto amor, lo justo es justo. Tengo mil para pasar con Alejo, así que ya saben en los comentarios. No, no, pero a ver, vamos a hacer eso, depende de lo que digan los comentarios. Pero ahora yo quiero también poner en votación otra cosa. ¿Cómo hacer que alguien que pueda...? ¿Mi voto vale doble? No, el de Edu vale doble. ¿Cómo hacer que alguien que pueda contribuir mensualmente...? O sea, porque con 100 dólares uno no puede aspirar a hacerse rico a la noche o a la mañana. Pero si uno tiene la posibilidad de cada mes invertir 100 dólares en algo, en lo que sea, yo creo que deberíamos hacer un programa donde... ¿Qué haríamos teniendo disponibles 100 dólares mensuales para invertir? O sea, ahora mismo estamos comenzando en esto, que ya tienen dos panoramas arriesgados y uno no tan arriesgado. Y creo que también hace falta ese video de... Bueno, ¿qué pasa mes a mes? Sí, o sea, es como que mira, yo tengo 100 dólares cada mes que me sobran. Está, 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 pero pará, entonces estamos en marzo. Listo, este es el primer programa de esto. De repente esto se convirtió... ¿Qué hago con 100 dólares? O sea, Pulgar Susbio en este momento se está transformando así como... En otro programa que se llama ¿Qué hago con 100 dólares por mes? Va, me parece, entonces comenzamos con los 100 dólares iniciales, a ver cómo se va modificando y esperamos que la audiencia diga si quieren que cada mes le agreguemos 100 dólares, a ver qué hacemos. Ok, no, pará. La audiencia tiene que decir dos cosas. Número uno, si Johan tiene que arrancar con 100 o con 200 dólares, que lo correcto es que arranque con 100, porque yo también estoy arrancando con 100, nada más que yo dijimos que vale a todo, vale todo. Y si quieren que todos los meses le agreguemos 100 dólares a ese presupuesto o a ese portfolio. Portfolio es donde uno tiene guardado las inversiones que se hizo. ¿Te parece? Me parece que lo hagamos con fotito, con todo, así como para que lo manejemos. No, no, pero todo real, todo real. Sí, 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 todo real, o sea, no como algunos canales de trading que sí, ganamos 50 mil dólares con 100. Ah, sí. No tienen ni en cuenta de... Es más, y lo que salga de ganancia, realmente, lo que salga de ganancia, va, o por lo menos yo, lo que saque de ganancia con ese trading de 100 dólares, va sorteado a la comunidad. Va, lo que ganemos, sorteado a la comunidad. Listo. ¿Yo puedo participar? No, dejate de joder. Escuchame una cosa, con lo que me vení choreando últimamente, vos tenés cuidado, tenés cuidado, es muy rápido este. Ojo con el editor si se lo cruzan, que es muy rápido. Es un trader muy bueno. Te da una... No, sí, ¿qué es trader? Te da un abrazo y ojo, que parece reloj. Bueno. Nos vemos, vieron la película esa del mago ese que hace, qué sé yo, que, ¿cómo se llama? Los que hacen el show que ahora salió en Netflix. Me apareció como recomendada. Está buenísima la peli esa. Que son cuatro que roban un banco en un stage en vivo en Las Vegas. ¿Cómo se llama? Bueno, ese. Hay uno que te abraza y te saca el reloj. Bueno, ahí lo tienen a él. Lo ponemos, lo ponemos ahí abajo. Sí, sí, sí. Ponete con tu cara al que choré. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Bull vs Bear. Y no se pierdan el show de mañana. ¿Vieron Sin Cassette? Ese fue un nuevo programa. Estamos haciendo un programa que les va a interesar muchísimo. Véanlo. No se olviden entrar también al Teleram. Cuando tengan ganas, se meten. La comunidad, te diría una de las más grandes de toda Latinoamérica. Cero toxicidad, puro amor. Bueno, tampoco tanto amor, pero mucha información. Muy buenas. ¿Cuántas? 9.000. Hoy es cuando... En 10.000 me salgo. ¿Cómo lo digo? No, véanse el programa de mañana. Véanse el programa de mañana. Se van a cagar de la risa. Se van a informar. Y se van a llevar una sorpresa que todos estaban esperando. Todo el conocimiento de Johan. Que es mucho. Todo mi conocimiento. Yo voy a ser modesto y humilde. Algo tengo. Enfocados y... ¿Cómo? No, no. Que en un programa vas a ser humilde. Eso es bueno. Ah. Enfocados y volcados para ustedes. Para la comunidad. Y tienen representante y todo. Nos vemos mañana en el programa que se llama... Mañana venís a grabar. No, ni un pedo. Mañana me voy a... No, no. Mañana me voy a la familia. ¿Y el programa? Alejo, te van a subir las tarjetas gráficas. No, no. No. Gracias.